Hola, muy buenas a todos, aquí es yo, pues estamos aquí en un móvil para este canal de Juego. Bueno gente, hoy estamos en un móvil de Clash of Plants. Bueno, hoy os traigo una sorpresita, así. Teño un muro en el B6, un par de muros en el B4, cosas así. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Se me está haciendo algo, mire qué. Sí, es el calderón de hechizos, no lo tenía, así que bueno, lo tengo ahora. Bueno chicos, les dejamos como el capítulo anterior, que creo que es como una estresa, dos estresas, no recuerdo. Perdimos, sí, sí, perdimos, perdimos. Bueno, necesitamos la Torre de Arqueras, porque no tengo ningún nivel. No tengo oro, chicos, no tengo oro. Me abasté todo el cire en este, el caldero. Me abasté todo el oro de los muros. Bueno, hagamos un corto hasta que se muevan las tropas, así que el corte. Bueno chicos, seguimos del cuantos, el calderón es un calderón, la fruta mesca. Tengo el calderón, el calderón es un calderón, y todo esto es un mazo. Bárbaros Número 3 Bueno, el nivel Vamos aquí Vamos a tocar No se merece Si, no Vamos a acceder ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Soy un re... boludo! Tú dame en los comentarios y hago... jodete Yo hago de miedo, Pony Yo no quiero miedo Yo hago de miedo, Pony Yo no puedo ser... ¡Obro! ¡Ojo! ¡Gracias! 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 ¡Nos hemos contado en esta... ¡No se v node acting! ¡S SOLO! ¡No se vaya tremendo! Ah, lo queайн! Ssi como teatro del Liquide oscuro... ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Mambo Miguel Cel! ¡Nambo Abo! ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Vamos a hacer un poquito más! Y terminamos el mismo. ¡Ohh! ¡Ohhhh! ¡No hay los comentarios que me han dado algo que hice! ¡No hay pago! ¡A ver si es algo que me saqué! ¡Ehhh! ¡Oy! ¡Oy! ¡Ohh! 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 ¡Oy! ¡He escuché mucho! ¡Eh! ¡No hay los comentarios! ¡Me distrae! Otra taca Si, hay que ver otra taca Haz otra taca Porque eso tira El peor 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 Bueno No, 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 no. No, 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 no. Adiós.